Descubriendo la magia de brujas, es la joya histórica de Bélgica. Hola querido escuchante, mi nombre es Margot Tomé y escribo en el blog spanishparastranjeros.com y en este podcast hablo sobre mis viajes. Esta temporada hablaré de nuestro próximo viaje a Bélgica. Por un lado incluiré artículos que voy leyendo de otros escritores y otros blogs, procuraré hacer resúmenes porque estoy recopilando información para hacer yo la visita después. También posteriormente a la visita procuraré contaros cómo ha ido, qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que no podéis perder. Serán unas vacaciones de 10 días que haremos en Bélgica y que nuestro punto base será grande. La intención de este podcast es solo ayudaros a preparar una visita. Como acompañamiento de este audio tendréis los enlaces en las notas del programa a la web donde he hecho resúmenes de lo que cuento para que quede escrito y en el caso de que queráis realmente realizar la visita no tengáis que escucharos todo en el episodio. Mi recomendación principal cuando vayáis a realizar un viaje, sobre todo en una ciudad, es que reserveis una visita con Timitatis. También os dejaré los enlaces para realizar estas visitas en las ciudades a las que voy a ir. Timitatis te ofrece unas visitas guiadas por la ciudad, que son gratuitas, aunque después se les puede dar una propina a los guías, pero están muy bien organizadas, son grupos que son cómodos para caminar por una ciudad y los guías te cuentan las cosas más interesantes de cada sitio. Y ahora ya podemos pasar al programa de hoy. Bienvenido a la encantadora ciudad de Brujas, un destino mágico que te va a transportar a la edad media. Esta pintoresca ciudad belga es famosa por su arquitectura medieval, bien conservada, sus canales serpenteantes y su rico patrimonio histórico. En este artículo te guiaré a través de los lugares más destacados y las experiencias imperdibles para que tu visita a Brujas sea inolvidable. Empapémonos un poco en la historia de Brujas. Empecemos por la Plaza Mayor. Comienza tu recorrido en la Plaza Mayor de Brujas, también conocida como la Grote Marque. Este es el corazón de la ciudad y está rodeado de impresionantes edificios históricos. El Campanario de Belfort, que se eleva majestuosamente sobre la plaza, ofreciéndote una vista panorámica de la ciudad si te animas a subir sus escaleras. No te pierdas la oportunidad de visitar el Ayuntamiento, un magnífico edificio gótico que alberga una impresionante colección de arte y artefactos históricos. Además, la Plaza Mayor es el lugar ideal para probar los deliciosos chocolates belgas y disfrutar de una auténtica cerveza local en uno de los acogedores cafés. Después, pasemos a navegar por los encantadores canales de Brujas, porque uno de los atractivos más encantadores de Brujas es su red de canales, que le ha valido el apodo de la Venecia del Norte. Te recomiendo embarcarte en un relajante paseo en barco para explorar la ciudad desde una perspectiva diferente. Mientras navegas por los canales, podrás admirar las hermosas casas de fachada gótica y los pintorescos puentes que cruzan el agua. Podemos recorrer también algunos rincones a pie. Aunque los paseos en barco son encantadores, no hay nada como explorar Brujas a pie para sumergirse por completo en su atmósfera única. Recorreremos las calles empedradas y así vamos a descubrir edificios históricos como la Iglesia de Nuestra Señora, que alberga una impresionante escultura de Miguel Ángel, que se llama la Madonna de Brujas. No te pierdas la Basílica de Santa Sangre, que es un lugar sagrado que contiene una reliquia de la sangre de Cristo. Además, la Plaza Burg es otra parada obligatoria, con su imponente Palacio de la Libertad y la Basílica del Santo Sangre. Imprescindible degustar la gastronomía local, porque Brujas es un paraíso culinario y mientras que estés en la ciudad, es imprescindible probar algunas especialidades locales y para ello has de dirigirte a un mercado callejero, donde puedes probar las famosas patatas fritas belgas y te aseguro que son irresistibles. Además, no puedes irte sin probar los auténticos gofres belgas, que se sirven con una variedad de deliciosos toppings como chocolate, frutas frescas y también crema batida. Si estás cansado, puedes pasar a relajarte en los infinitos parques y jardines de la ciudad. Si necesitas un respiro después de todo el turismo, los parques y jardines de brujas son el lugar perfecto para relajarse. Puedes ir al parque Mini Water, que también es conocido como el Lago del Amor, y puedes pasear junto al pintoresco lago, que está rodeado de una vegetación exuberante. En el parque de Bellinaje, también podrás encontrar un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad y la belleza natural. Este antiguo Bellinaje es patrimonio de la humanidad y ofrece un oasis de paz en medio de la ciudad. Y una vez que hayas descansado, podremos sumergirnos en una rica cultura que tiene brujas visitando algunos de sus museos. El Museo Groeninge alberga una impresionante colección de arte flamenco, mientras que el Museo del Chocolate te llevará a un delicioso viaje por la historia del chocolate belga. Tú decides cuál te interesa más. Si te interesan también las tradiciones y costumbres locales, tendrás que visitar el Museo Folclórico Le Château es el lugar adecuado para aprender sobre la vida y la historia de los lugareños. Y ahora, si quieres saber más sobre brujas, pero desde un punto de vista no tan de turista, sino de cómo disfruta la gente de la ciudad, a continuación te cuento otras cosas que hacen los lugareños para disfrutar en su tiempo de ocio. Mientras exploras brujas y te maravillas con todo el encanto histórico, también puedes sumergirte en esta vida cotidiana de la ciudad y experimentar algunas actividades que los turistas suelen pasar por alto. Una de las opciones es un paseo en bici por los alrededores, porque aunque Brujas es una ciudad perfecta para recorrer a pie, los locales suelen desplazarse en bicicleta y esta es una experiencia que los turistas a menudo no hacen. También alquila una bicicleta y explora los alrededores de la ciudad descubriendo paisajes rurales, molinos de viento históricos y pequeñas aldeas con encanto. Esta actividad te va a permitir apreciar la belleza natural de la región y alejarte un poco del bullicio turístico. Los habitantes de Brujas también son amantes de la cultura y la tradición y a lo largo del año se celebran numerosos festivales, también eventos y ofrecen una visión única de la vida local. Investiga si hay algún festival de música, de gastronomía, de arte, de cultura durante tu visita y únete a la diversión, porque de verdad que no te vas a arrepentir. Puedes encontrar desde conciertos en parques hasta ferias temáticas. Estos eventos te brindarán la oportunidad de interactuar con los residentes y sumergirte en la alegría de la comunidad local. Otra opción que te ofrezco es explorar los mercados callejeros. Aunque los mercados turísticos en la Plaza Mayor son populares, los mercados callejeros más pequeños y menos conocidos también ofrecen una auténtica experiencia de compra y de socialización con la gente de la ciudad. Busca esos mercados locales donde los habitantes acuden para comprar productos frescos, artesanía y otros artículos únicos. Es una excelente manera de interactuar con los vendedores y los lugareños y al mismo tiempo adquirir algunos recuerdos genuinos. Un caso concreto es el mercado de pescado de brujas, una tradición centenaria y una parte importante de la vida diaria de la ciudad. Aunque no es una atracción turística principal, vale la pena visitarlo para obtener una visión auténtica de la actividad comercial que ha existido durante siglos. Ver a los pescadores locales en acción y presenciar las subastas de pescado es una experiencia que te va a gustar porque te va a conectar con la vida cotidiana de brujas. Incorpora estas actividades a tu itinerario para adentrarte en la verdadera esencia de brujas y vivir una experiencia que te acercará más a la cultura y a la vida local. Cuando desees tomar algo, también en lugar de quedarte en los concurridos cafés turísticos, aventúrate a los establecimientos más queridos por los residentes locales. Estos lugares a menudo tienen una atmósfera más auténtica y te permiten disfrutar de la compañía de los lugareños. Pide una cerveza local o un café delga y sumérgete en las conversaciones con la gente del lugar. Es una excelente oportunidad para conocer también la cultura, las tradiciones y el estilo de vida. La gente te contará posiblemente cosas que no puedas leer en los libros. En brujas también podrás encontrar exposiciones de arte, presentaciones teatrales y espectáculos de música en vivo. Como conclusión te diré que Brujas es un destino mágico que no puedes perderte. Es una ciudad que te transporta a la época medieval con su arquitectura bien preservada, sus canales románticos y su rica historia. Desde recorrer sus calles empedradas hasta degustar sus delicias culinarias cada momento en esta ciudad es inolvidable. Espero que esta guía mini guía te haya dado una idea de qué ver y hacer en brujas. Así que prepara tu cámara y tu apetito para una experiencia mágica en esta joya histórica de Bélgica. Puedes consultar también en mi canal de TikTok algunos TikTok que haré durante la visita de en brujas y todo el viaje que hemos hecho por Bélgica porque te contaré en vivo y en directo lo que me está pareciendo cada sitio y lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Os recuerdo que dejo todos los enlaces de los sitios para visitar y de las excursiones gratuitas de Civitatis el enlace para que podáis reservar. Mi nombre es Margot Tomé me podéis encontrar en SpanishParaEstrangeros.com y os espero en el próximo programa donde seguiremos hablando de Bélgica.